Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta oportunidad te traigo un video sumamente interesante, un video muy bonito y la verdad es que es un video que nos han pedido muchísimas veces y por bastante tiempo y hoy es el día que les vamos a cumplir a todas esas personas que nos han solicitado mucho este video. Esperamos con todo nuestro cariño que lo disfruten muchísimo, que puedan revivir sus momentos de niñez, sus momentos de infancia, su vida en este lugar tan bonito. Y bueno, como ya lo pudieron observar en el título, estamos hablando de la aldea San Juan, perteneciente al municipio de Magdalena, Intibucá, Honduras. La aldea San Juan es una de las más importantes del municipio de Magdalena y una de las más desarrolladas de la zona fronteriza de Intibucá. La aldea San Juan es una de las más importantes del municipio de Magdalena, y una de las más importantes del municipio de Magdalena, La aldea de San Juan Magdalena colinda con la aldea Las Marías, la aldea El Sitio, la aldea La Sevilla y el municipio de Santa Lucía y con el país de El Salvador. I miss what we had I miss who we worked I miss hanging on to every word I miss thinking second I miss acting first But I don't miss getting hurt I miss who I was when you were around I miss the ups but not the downs But I'll hold on to every second we have without regret Because now you're just a stranger with all my secrets ¡Gracias! La aldea San Juan tiene cuatro caseríos que son Curinga, La Bolsa, El Cerro y Bellarrillo. Como pueden observar en el video, tenemos imágenes aéreas impresionantes sobre esta hermosa aldea. Muchos de ustedes han pedido este video, muchos de ustedes quizás estén fuera del país, estén viviendo ahí mismo en la aldea San Juan, pero quieren seguir viendo la hermosa aldea que tienen. Está muy bonita y la verdad está muy grande y cada vez va creciendo mucho más. ¡Gracias! 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 Amigos, realmente nosotros como Canal Sin Fronteras HD nos sentimos orgullosos de poder complacer a nuestros suscriptores con este tipo de videos que nos solicitan esperamos y entiendan también la demora a veces se nos hace un poco difícil llegar hasta el lugar pero cuando cumplimos como es esta la vocación nos sentimos orgullosos, nos sentimos satisfechos de haber podido transmitir esas imágenes y haber podido traer un video tan esperado, tan bonito y que las personas se que les trae mucha nostalgia muchos recuerdos de su familia, de su hogar, de su infancia, de su niñez así que amigos nos sentimos complacidos con presentar este hermoso video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!